Ahora te voy a mostrar cómo las élites mundiales financiaron el COVID. En el año 2015, la RAID puso un programa al aire, la televisión italiana, año 2015, hace cinco años, en donde te explicaba, por ejemplo, cómo se estaba generando el COVID y además de eso, quién lo financiaba. Fíjate. Fíjate. Y nesce un super virus que podría golpear el mundo. Resta chiuso en laboratorio, obvio, serve solo por motivos de estudio. ¿Vale la pena correr el riesgo de crear una minaccia así grande solo para poderla examinar? Se lancian un experimento realizado en Cina, donde un grupo de estudiosos es riuscito a desarrollar una chimera, un organismo modificado innestando la proteína superficiale de un coronavirus encontrado en la especie de virus que provoca la SARS, aunque se en forma no mortale, nei topi. Si sospettaba que la proteína potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confirmado. E' proprio esta molécula que permite al coronavirus de attaccarse a nuestras células respiratorias escatenando la síndrome. Según los investigadores, en el organismo, que lo originale y a mayor razón, que lo ingegnerizado, puede contagiar el mundo directamente dai pipistrelli sin pasar por una especie intermedia como el topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottrati al controllo dei laboratori. Sì, a noi italiani nel anno 2015 lo hagan come una noticia. Se estaba generando il coronavirus in China e lo stava finanziando Estados Unidos. Querés ver algo impactante? La rivista The Economist, nel anno 2018, 2018, esta rivista es de la familia Rothschild, de los bancos ingleses, pero además tienen parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de la familia Agnelli, que es la dueña de toda la industria automotriz de Europa. The Economist publicó su nueva y enigmática etapa con predicciones para el 2019. El semanario británico, cuyo 50% de propiedad de la hipermillonaria familia Rothschild y Agnelli, dejó indicios de la elite global lo que cree que va a pasar en el 2019. Mostrame la etapa, Jorge. En la próxima vamos a ver la etapa. Hay muchos elementos que son importantes, pero lo más importante es que aparece Trump, aparece un panda de China como enojado, aparece el presidente Xi Jinping como mentiroso, y aparece un pangolín. En el año 2018, año 2018. Vimos recién un noticiero de la RAI, que decía, muchachos, Estados Unidos deja de financiar el coronavirus por miedo, por temor a que se vaya del laboratorio, y esto hacen las familias hipermillonarias. Las que son dueñas, escuché esto, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso no es del pueblo, no es del Estado, son de familias. La Reserva Federal que emite dólares al mundo es de familias hipermillonarias. Y estos son los que han causado esto. ¿Sabés qué? Hicieron un evento en el año 2019, antes de que aparezca el coronavirus, y dentro de ese evento, ¿quién lo financiaba? Entre otros, Bill Gates. ¿Y sabés qué? Así presentaban un evento de un posible virus que podía llegar a la humanidad. El objetivo del evento de un evento de un ejercicio es para ilustrar las consecuencias potenciales de una pandemia y los tipos de desafíos sociales y económicos que podría poseer. El escenario también muestra el papel muy crítico que los negocios y las partencias privadas privadas hacen en prepararse para y responder a las pandemias. Hoy el escenario va simular las reuniones de un grupo de multistakeholder llamado la PANDEMIC EMERGENCY BOARD. Este BOARD ha sido urgente convenido por el Fondo Económico. La mission de la PANDEMIC EMERGENCY BOARD es proporcionar recomendaciones para lidar con grandes desafíos globales en respuesta a una pandemia de pandemias. El BOARD es recomendacións son aimedos a top decision makers en nacional gobiernos, global negocios, y internacionales organizados. El evento 201 escenario es ficto, pero es basado en la práctica de la salud pública, epidemiológica modela, y el análisis de pastas outbreaks. En otras palabras, hemos creado una pandemia que podría ocurrir en realidad. Los muchachos te decían que todo eso era ficcional, que se venía una pandemia, y le pusieron hasta nombre y apellido a esa pandemia. Y vas a ver las necesidades que dicen, hace un año, cuando no había aparecido el coronavirus, las necesidades que va a tener la humanidad. Es realmente impactante. Como los ricos del mundo, los que están por encima de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, otro en Israel, otros en Europa, son los dueños verdaderamente de tu vida. Han generado este virus. Y fíjate, ese evento, antes de que aparezca el coronavirus, decían cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. Era para 120 empresarios. Y nada más. A ver, ellos decían si estábamos preparados o no para enfrentar una posible pandemia. Estas eran las preguntas que se hacían entre empresarios. Una joda, ¿no? Los muchachos sabían que se venía el coronavirus, sabían que lo habían financiado, y tenían que insertarlo en China o en donde sea. En realidad, tenían previsto meterlo en Brasil primero. Y lo metieron en China. Lo metieron en China. Vamos a ir a la última parte de esta ficción en la cual participaban estos muchachos, estos empresarios, para ver qué decían ellos, cómo sería la próxima pandemia y qué elementos faltarían a la humanidad en esa supuesta pandemia. La primera crisis de política emergente, por la que necesitamos este board de recomendaciones, es respecto a la globalización y distribución de las medidas médicas. Y por las medidas médicas, nosotros significamos vacínes, drogas, diagnósticos y otras medidas médicas. En related news, una demanda significativa para personal protective equipos, como N95 masks y gloves, está en la riqueza debido a la pandemia. Pero, globalmente, hospitales están en la baja. No existe una vacínea que parece efectiva contra el virus de cáps. Los gobiernos, científicos y empresas alrededor del mundo están trabajando intensamente para desarrollar uno. Pero es muy probable que una vacina pueda ser desarrollada, testada, manufacturada y distribuida en menos de un año. Todos estos garkas, todos estos garkas, estas mierdas de personas, hicieron ese evento, entre otros Bill Gates, entre otros Bill Gates, otro de los que financia este tipo de jodas a la humanidad. Hay que preguntarle a Bill Gates por qué financia este tipo de jodas a la humanidad. ¿Quién quiere que desaparezca? ¿A qué redes humanas necesita que desaparezca? Y los boludos están caceroleando y peleándose con los otros. Entramos en la grieta en la que los muchachos quieren. Estos hijos de puta son los que financiaron todo y los que se prepararon para lo que venía. Te decían que iban a faltar barbijos y guantes. ¿Hace cuánto? Un año. Antes de que aparecía el coronavirus ya le habían puesto el nombre a la próxima pandemia en el mundo. ¿Y sabés qué? Estos, estos tipos también previeron lo que está pasando en Latinoamérica. Latinoamérica, te lo dije, no es Europa y no es Estados Unidos. Acá hay hambre y esa es la diferencia. Se han saturado los sistemas de salud y han saturado absolutamente todo. Mirá lo que está pasando en Ecuador después de la joita que hicieron los muchachos. Colón y Malecón en el Alejandro, las cifras oficiales dicen que hay una cuarta parte de muertos de lo que verdaderamente hay en Ecuador. Ecuador está viviendo realmente una catástrofe que podríamos haberla vivido nosotros si no entrábamos en cuarentena. Y pensá lo que puede pasar cuando salgamos de la cuarentena. No creas que vamos a ser todos libres y vamos a poder hacer lo que querramos. El virus fue pensado. Te pido, por favor, mirá lo que está pasando en Ecuador. Con ese cadáver y ese pobre guardia le toca trabajar con él a tres metros en la ciudad de La Tena. En Ecuador, las familias tienen que abandonar a sus familiares tirados en la calle porque mueren de coronavirus. Hay estado de sitio, sin embargo, la cosa está realmente muy, pero muy complicada. Hay levantamientos sociales y siguen teniendo muertos en las calles. Estas son algunas de las imágenes que pudimos rescatar de la última semana. En la Marta de Roldós ya van llevándonos, esperemos que sea, parece un cadáver chinos. No la querés atender, qué pena. En el hashtag consultas ADN podés comunicarte con nosotros y hacer preguntas sobre lo que va a pasar con las tarjetas de crédito. Es el principal problema hoy o por lo menos lo que más está consultando la gente. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches.